Yo empecé a ir a la escuela en el año 2010. Niños y niñas salen especialistas en estudios afro-colombianos. El docente es el que se encarga de involucrar a todos los niños en lo que es la educación. La escuela de hace 20 años se daba el lujo de seleccionar sus estudiantes, aquellos que se parecían a lo que la escuela había decidido, de cierta religión, de cierto color de piel. Acá cada día el alumnado es diferente. Los ministros de Educación y los jefes de Estado y de Gobierno decidieron poner en marcha en el año 2010 un gran proyecto educativo. Un proyecto cuyo objetivo fundamental era mejorar la calidad de la enseñanza, conseguir reducir las desigualdades y llegar a 2021 con un sistema educativo que fuera propio, con identidad latinoamericana. Tuvimos especial sensibilidad hacia la equidad en la educación. La educación es un derecho reconocido para todas las personas, es una garantía para su desarrollo, es una garantía para su futuro. En esa perspectiva incorporamos el proyecto de inclusión educativa, es decir, conseguir que todos los alumnos estudien juntos, que todos los alumnos aprendan juntos de acuerdo con sus diferencias. Educación inclusiva se caracteriza justamente por esta capacidad de atender a cada niño según lo que es y en función de sus propias necesidades. Ninguna cultura vale más que otra, ningún niño vale más que otro, sino que todos tienen un igual valor en dignidad y en derechos. Junto con la Fundación MAFRE estudiamos distintas estrategias para animar a las escuelas a que trabajaran en experiencias inclusivas. Vimos que en Latinoamérica los niños con discapacidad tenían muchísimos problemas, no solo para escolarizarse, sino para una vida medianamente normal. Determinadas minorías étnicas tenían exactamente los mismos problemas. Es más, en determinadas zonas y en determinados países, incluso las niñas tienen menos posibilidades de escolarización que los niños. Una de las iniciativas que podrían ser más interesantes era conocer las buenas prácticas, que las escuelas, los maestros, los grupos de profesores, de maestros nos contaran qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los retos a los que se enfrentan. Que las sociedades locales conozcan que allá hay centros públicos, centros privados que están trabajando por la inclusión, que tienen determinadas prácticas, actividades, programas para mejorar la inclusión educativa. Hablar de inclusión educativa es, debe hablar de uno de los desafíos más grandes de nuestros países. Cohesionar la sociedad y transformar nuestras sociedades en una sociedad verdaderamente inclusiva. En la Escuela Especial 254 tenemos un elevadísimo porcentaje, tal vez un 35% de esa población con trastornos psiquiátricos severos. Uno. Dale que está por arrancar el avión. Estamos tratando de prepararlos para una futura inserción laboral. Trabajamos desde el principio destrezas, habilidades, competencias. En particular, nosotros este año estamos trabajando un proyecto de centro que pasa por el arte. Se está replicando en distintos departamentos de la República esta experiencia. El aula es un espacio en el cual, además de la parte educativa, el equipo siempre ha tenido el apoyo del equipo de salud. El sistema educativo daba oportunidad y continuidad al proceso educativo durante la internación de los niños y el hospital abría las puertas para esto. Cuando, por razones de salud, el niño no puede concurrir al aula, se lo atiende en su cama. Ahí está. Leemos. ¿Qué dice acá arriba? Escribe el mensaje que está. Día a día cambia la cantidad de niños. Hay niños que alcanzan a venir dos o tres días y hay niños que permanecen más de un año. Trabajamos en forma coordinada con el equipo de salud. La metodología es abierta. La evaluamos el mismo día que ingresamos al aula, según el grupo real con el que contamos. Que puedan descubrir los alumnos sus capacidades, sus diversas capacidades y que puedan desarrollarlas. El colegio está a menos de tres cuadras, tres calles, de la zona de tolerancia de Bogotá. Quiere decir la zona de prostitución de Bogotá. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una escuela de educación inclusiva es reconocerte como diferente. Buenos días. Buenos días. En la actualidad nosotros desarrollamos un programa específico de atención al aula regular de niños con déficit cognitivo leve y autismo. Nuestras prácticas educativas en los últimos cuatro años están hechas tendientes a lograr que todos los niños sean visibilizados como diversos. Difícilmente nosotros podemos tener un país inclusivo, un país incluyente, un país que aprenda a vivir y a convivir en paz si no tenemos una educación inclusiva. Hay muchos factores y elementos que llevan a que haya problemas de inclusión con grupos o con distintos ciudadanos en nuestras sociedades. Desde personas con discapacidad a personas que pertenecen a minorías étnicas. Cada espacio de aprendizaje tiene que ser capaz de ser adaptado y adaptarse a las particularidades de los estudiantes. En esta institución se pretende trabajar en la inclusión de los diferentes grupos étnicos, de las diferentes culturas. Nuestros colegios sí tienen y nuestros maestros sí tienen una preocupación sobre la educación en la diversidad, el respeto a la dignidad humana. Tengo una debilidad por los estudios afrocolombianos. Aprenden de que hay personas y culturas, grupos, pueblos con otros saberes, que hay otros grupos étnicos que deben ser respetados. A mí me gusta enseñar, como son niños pequeños y los cojo desde primero, de enseñarles con lúdica lo que son los cantos, las rondas. Yo no sé por qué discriminan tanto a los negros. O sea, no entiendo por qué la razón, si todos somos iguales. ¿De dónde viene usted? La escuela está ubicada en una aldea. Está aproximadamente a cuatro o cinco kilómetros de la cabecera municipal. Anteriormente se excluía por la falta de información y capacitación de los docentes. Los maestros buscan la información, investigan, buscan herramientas de cómo ellos pueden enseñar esta metodología, adaptándolo a la educación inclusiva. Hacer que el resto de la población que no tiene esas necesidades pueda darse cuenta y se sensibilice acerca de la población que tiene las necesidades, las poblaciones vulnerables. Tenemos ahora seis niños con capacidades diferentes. No solo es ser docente, sino ser madre y padre de familia con los niños. Que le echen ganas, que no hay nada difícil para nosotros, que nosotros somos iguales a los demás. No es un cambio que solamente se diga, sino que es un cambio que se ve. Poder proveer de esas oportunidades durante toda la vida en una forma sostenible a toda la población guatemalteca. Hemos logrado y hemos inculcado la educación en todo lo que es el área de Urbina. El gran reto es que todos los niños de Iberoamérica pudieran acceder a una educación gratuita y de calidad. Es un proyecto con una visión estratégica de largo alcance, que ha de ayudarnos a avanzar en la construcción de sociedades y de escuelas más justas, más inclusivas, más solidarias.